Ya ustedes saben que el día 20 de mayo va a haber elecciones allá. Nosotros hoy estamos diciendo, yo soy Fidel, yo soy Chávez, yo soy Cuba, somos Cuba, todos somos Venezuela, que es el nombre de la jornada internacional que se ha impulsado desde Venezuela. Nosotros decimos eso, todos somos Venezuela. ¡Viva Cuba y Venezuela! ¡Viva! Estamos en una jornada contra el bloqueo, parte de ese accionar de lucha contra el bloqueo, bloqueo contra Cuba, más de 57 años de aplicación de ese bloqueo, política que ahora también a través de sanciones unilaterales se está siguiendo contra Venezuela, algo que nosotros Cuba rechazamos, nosotros defendemos la revolución bolivariana, estamos en contra de las sanciones unilaterales contra Venezuela que afectan al pueblo venezolano y también estamos en contra de la injerencia en los asuntos internos de ese país hermano. Para nosotros fue lo mejor que pudo pasar, era estar haciendo la solidaridad con Venezuela desde la solidaridad con Cuba y que además en este caso fue viendo un documental sobre Fidel que yo no conocía que tiene que ver con que Fidel vive después de ese día de noviembre del año antepasado. Pero para nosotros ha sido un gran día en Venezuela, en distintas partes del mundo, la expresión de solidaridad de intelectuales, de gente del común, de algunos políticos, de cargos electos. A mí me gusta más decir que Fidel vive, que Fidel todos los días está con nosotros y que nosotros los cubanos estamos totalmente comprometidos con los ideales que no fueron ni son únicos de Fidel. Él supo liderar este sentimiento de independencia, de defender la soberanía, de la revolución social, todos los días los recordamos, pero no los recordamos con dolor. O sea, los recordamos con lo que nos enseñó, con lo que representó. No es venerar por venerar. Venerar, en mi opinión, bueno, tiene determinado contenido místico. Fidel fue una persona real, humana, fue un gran ser humano y ese es el Fidel que nosotros tenemos que seguir, ese es el Fidel que nos enseñó a nosotros. Nosotros decimos la siembra, la siembra de Comandante Chávez, pasiones y emociones similares a las que se podían sentir allí, ¿no? Y bueno, yo me voy a permitir, dado que tengo la suerte de poder hablar de un poquito, después de ver esto tengo que decir algo de Fidel. Y algo que se siente en el documental que vimos, pero que yo quiero añadir, por agradecimiento a Cuba, la experiencia personal, de beneficio de haber recibido la solidaridad de Cuba. En mi vida personal, como niño, cuando llegamos a Cuba y fuimos asilados, veníamos de Chile, y Cuba abrió las puertas y nos entregó vivienda, escuela, uniformes, todo lo que recibían los niños cubanos, y las familias cubanas, y fuimos parte de esa época de los 70, que hoy pretenden reeditar en América Latina, ¿no? Todo lo que huele a progresismo, todo lo que huele a izquierda, está condenado por parte de nuestros enemigos, ¿no?, a fuertes campañas. Por eso nuestra posición es, o sea, la posición de Cuba es, aprovecho, ¿no?, que estamos hablando de bloqueo, es que las sanciones unilaterales están condenadas al fracaso y no deben aplicarse. Porque, insisto, conceptualizan como políticas genocidas. Yo casualmente estaba sacando el periódico con información que nos regalabas tú hace un rato, y fíjate que la noticia de abajo habla del convenio de cooperación entre Cuba y Venezuela, 2.27 nuevos proyectos para el 2018. Yo creo que eso es parte de esa resistencia y de ese aprendizaje. Si Venezuela y Cuba no tuvieran una relación y uno solo mirara desde fuera, sin duda Cuba sería un ejemplo. Pero analizando la relación que hemos tenido en los últimos 18 años, 19 años, ya no solo es un ejemplo, sino también es una experiencia propia. Es decir, la experiencia acumulada por la Revolución Cubana, sobre todo en su visión internacionalista. Cuando Venezuela se ha convertido en el lugar al que más agreden hoy en día, al menos de América Latina, mediáticamente, políticamente, bueno, nos toca simplemente decir eso mismo, que nosotros, la Revolución Bolivariana, tiene que defenderse por defensa de la humanidad, de la humanidad toda, pero además de los derechos de los pueblos latinoamericanos. Venezuela sabemos que no está sola, desde que llegó Chávez, desde que apareció públicamente en la historia, un par de años después, cuando fue por primera vez a Cuba, a reunirse con Fidel el 14 de diciembre del 94, que creo que se selló la amistad entre esos dos grandes y se selló el destino de nuestro continente. Yo creo que ahí nació un momento nuevo del destino del continente latinoamericano.